¡Farsante! ¡Ay, don Martín, se tenía que tirar todo! ¿Estás bien, Melaninita? Tranquila, que aquí está el comandante... Estaba bien hasta que usted llegó, no me toque. ¿Este tipo trató de abusar de ti? No creo. ¿Será que nos puede dejar trabajar o qué? Tranquila, tranquila, Melanin, que yo creo que ya tengo material suficiente para mostrarle a don Sergio. ¿Cómo que a don Sergio? ¡Muestre para acá! ¡Muestre para acá! Yo voy a escoger estas fotos. Usted a lo mejor es un pornógrafo, un pseudofotógrafo de pacotilla. Ahora, déjeme, quiero, muéstrame, muéstrame cómo veo las fotos. ¿Usted qué va a saber? ¿Se va a tirar? Cuidado con la máquina. No, hermano, venga, suelte, suelte. ¿Cómo se le ocurre la baña? Yo soy el productor de esa baña. ¿Qué quiere? Que le haga un diagrama. ¿Qué le digo? ¿Cómo que qué le dice? Definitivamente su ingenuidad raya frecuentemente en la idiotez. Pero es que yo no quiero ser una mujer fácil por aceptar una invitación a almorzar. Sí, pero es que con este tipo todas las mujeres le dicen que sí, yo quiero ser distinta. Yo no. Pues se fregó. En algo me tiene que servir haberla mantenido usted en la raya, porque con esa vocación de patidifuso usted me va a llevar a la perdición. ¿Y qué se va a perder? Mire, mire lo que se va a perder. ¿No le parece un papito a ese señor? ¿Usted sabe que sí? ¿Sabe que tiene razón? Lo mejor es regresar a la casa y disfrutar de otra tragedia familiar. O si no, pasar otra tarde de lo más aburrida. En vez de estar disfrutando de este papacito, ir a almorzar algo rico. No hay que ser tan fáciles, Miranda. Ni tampoco tan pendejas, pero bueno, como usted es la que decide. Qué lástima. Lástima no poderle ver la cara al cretino de Leonardo viéndola salir a usted de esta oficina con él. Es una verdadera lástima. ¿Sabe qué? Sí voy a aceptar su invitación a almorzar. Para mí es un honor poder invitarla. Gracias. Amada, ¿le importaría acompañarme a otro lugar antes de ir a almorzar? Donde tú quieras, bizcocho. No, no hay ningún problema. Entonces, vamos. La señora insistió que la llevara al bar y no tuve más remedio que invitarla. Falso. Este individuo llegó allí y empezó a emborrachar a la vieja Ofelia para enseguida proceder a percollarla de una manera tan vulgar como ojos humanos. Además, han vuelto a verlo. Así que tuve que huir de aquel antro de perdición para evitar que mis sentimientos y mi sensibilidad fueran heridos. Eso no es verdad. ¿Cómo se atreve a venir a mi propio hogar a tratarme de mentiroso? Tenga la bondad de salir inmediatamente de aquí antes de que tenga que emplear la fuerza bruta. Beto tiene razón, Patricio. Es mejor que se vaya. Pero yo me voy con usted. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal, Lucy? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Necesito que me haga un gran favor. ¿Don Sergio? ¿Amada? ¿Qué hubo? ¿Cómo le va? ¿Qué haces por aquí? Yo la cité. ¿Algún problema? No, no, no. ¿Cómo se le ocurre, jefe? Me encanta ver a Amada tan bien acompañada. Lucy, ¿Evi está aquí? No, señor. Él se lo para el laboratorio. Por favor, entréguenle estos papeles. Son urgentes. Sí, señor. ¿Nos vamos? Sí, claro. Nada luego. Permiso. Todo suyo. Que pasen buena tarde. Igualmente. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y a dónde vas? A almorzar. Te llamo después, ¿sí? Bueno, que se divierta. Gracias. Buenos días. ¿Qué tienen de bueno? ¿Qué genio? Ay, no, es que he tenido un día de esos. Pues, entonces ni te cuento lo que acabo de ver. Ay, no, si va a contar un chisme, cuente lo completo que yo odio las adivinanzas. Acabo de ver a Sergio y Amada saliendo de las oficinas. ¿Y? ¿Pase yo al almorzar? No fue lo que me faltaba. Ay, seguro es un almuerzo de negocios. ¿De negocios? ¿Cuáles negocios, Margarita? No sea tonta. Lo que pasa es que Amada está sacando las uñas. En cambio yo me tengo que quedar aquí sentada, suponiendo que soy una mujer posmoderna y liberada y comprensiva. ¿Y sabe qué? Lo único que soy es una verdadera imbécil. Usted se sube a ese tiesto y no vuelve a poner un pie en mi casa. No canse, Beto. Aquí estoy y aquí me quedo. Para cometer este adulterio tan flagrante tendrán que pasar sobre mi cadáver. Claro, déchale el carro por encima, Patricio, por favor. Eso es peligroso, Carlota. El caballero está actuando irracionalmente. ¿Y qué nos importa? Yo me hago responsable si le llega a pasar algo. ¡Asesinos! ¡Canallas! ¡Esto no se queda así! Voy a demandarlos por intento de homicidio agravado y de alevosía. ¿Estoy manejando muy rápido? No, ¿por qué? Es que la noto un poco nerviosa. No, yo estoy bien. ¿Le puedo hacer una pregunta personal, Amada? Si es muy personal, corremos con el riesgo de que no se la conteste. No tengo más remedio que arriesgarme. ¿En qué momento piensa rehacer su vida? ¿Qué quiere decir con rehacer mi vida? Su vida sentimental. Es decir, la posibilidad de enamorarse, de tener a otro hombre a su lado, está dentro de sus planes. ¡Ay, eso era lo que quería escuchar! ¿Para qué? ¿Y ahora qué le contesto? Usted tiene dos opciones. La primera, el lugar común de las mujeres traicionadas que dicen, por ejemplo, que no, que no quieren saber más de los hombres, que su corazón está cerrado para el amor, que nunca más quieren volver a saber nada de nadie. ¿Y la segunda opción? Ay, Amada, no sea tontita, tontita. Yo me la lanzaría al cuello, le daría un beso apasionado, ay, me lo llevaría a un lugar íntimo y le respondería la pregunta, pero eso sí, con hechos, no con palabras. Ay, no sea absurda. ¿Qué tal que me lo pregunto por simple curiosidad? Don Sergio pensará que yo soy una persona rara, no sé, una criatura extraña. Una criatura extraña, sí, si usted deja pasar la oportunidad de cobrarle a la vida todo lo que le ha hecho. Así estaríamos perdidas y usted perdería la oportunidad de sacarse el clavo y yo perdería la oportunidad de darme un gustico que tanta falta que me hace. Ay, Amadita, es que esta abstinencia, usted no sabe, esto es muy difícil de llevar. Ay, sí, levántese esa bata. Ya lo he hecho pecho. Las mujeres no somos consecuentes. Ayer mismo Amada estaba diciendo que no, que ella no tenía nada con Sergio, que nada que ver y no sé cuántas babosadas. Y míre la Margarita, todo el día anda metida en la oficina de ese señor, ay, con su carita decepcionada y deprimida, tratando de levantar la compasión de su primo. Elisa, por favor, cálmate. Me parece que estás juzgando a Amada a la ligera. ¿A la ligera? A la ligera mayas. Por eso es que este mundo está como está, porque las mujeres no tenemos sentido ni de gremio ni de solidaridad. Pero ¿sabe qué? Si Amada quiere pelea, pues pelea va a tener. Elsa, te recuerdo que Amada es tu amiga. Las mujeres no tenemos amigas, tenemos rivales. Y Amada no tiene ni idea de la enemiga canalla con la que se está metiendo. Demasiado indiscreta la pregunta. ¿Y eso por qué? Porque se queda callada. Es que estaba pensando. Disculpe si la estoy incomodando. No, lo que pasa es que la pregunta no es tan fácil. Bueno, entonces olvidémoslo. La verdad es que quiero. Y espero volverme a enamorar. Yo todavía soy una mujer joven, don Sergio. A pesar del culo.